Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un avance de un capítulo de Hasta que la Plata no se pare. Vamos a hablar del capítulo 50. Empezamos que Vicky hará una pataleta, pues esta no se aguanta toda la presión que le están haciendo en su casa y decide irse. También veremos que corre rumor de que el hijo de Vicky podría ser de Jaime o de alguien más, porque está hecho muchísimas cosas, se ha mentido demasiado. También veremos que el padre le dice que no quiere oficializar el matrimonio entre Vicky y Cimentes a través de todo lo que ha pasado. También veremos que Alejandra tratará de darle otra oportunidad a Méndez. Y también veremos que el portero de Luciano dice que él puede ser cualquier cosa menos un asesino. También veremos que Jaime le dirá a Vicky que lo logró. Y Vicky le pregunta, ¿y es que Méndez piensa casarse conmigo? ¡Oh, Dios mío, eso está buenísimo!